¿Cuál es el mejor equipo de los atlas? ¿Cuál es el mejor equipo de los atlas? El equipo de los atlas ha sido grande, ha gastado bastante para poder confirmar al equipo y hacerlo mucho más fuerte. No tengo nada que decir, la afición siempre tiene la razón. Evidentemente va a llegar un momento en donde, estando bien en ambos torneos, hay que tomar algún tipo de decisión. Yo creo que nosotros hemos conformado un equipo o una plantilla que puede jugar ambas cosas. Nosotros, para poder estar bien en las dos competiciones, necesitamos empezar el campeonato con todo. Tenemos una afición que nos exige mucho, quedó dolida. No me sentí bien, porque me gusta mucho la afición, quedó dolida en ese sentido. Ellos quieren tener un equipo competitivo que aspire al campeonato de liga, que es algo que está ahí, presente desde hace muchos años. A nosotros, como a mí como entrenador, me exigen tener un gran equipo de fútbol y trato de hacerlo lo mejor posible con la calidad posible. Hay jugadores de más calidad, el nivel futbolístico va a ser mejor. Y entonces ya no interviene la nacionalidad en ese sentido. Ahora, se tiene que trabajar mejor para producir el ambiente donde surjan los grandes jugadores de fútbol. El talento no es privativo ni de Argentina, ni de Brasil, ni de México. Yo, como entrenador, digo, este señor puede jugar fútbol porque tiene la calidad. Y hay un principio, talento reconoce talento. Entonces, reforzamos todas las partes, porque el campeonato, o sea, vamos a jugar dos campeonatos. Yo necesito una buena rotación, donde no se pierda la calidad y donde el funcionamiento no se abandone. Eso es básicamente. Entonces, reforzamos la zona de atrás y reforzamos el zona del medio campo y también el ataque. En el ataque hemos hecho un esfuerzo importante. El asunto de estos dos jugadores, uno viene de una lesión importante, muscular, y está en rehabilitación. No va a estar considerado seguramente para esta semana. El otro chico va a tener el asunto de que juegan a nivel del mar. El chico viene de vacaciones, de unos días que después de la Copa Mundial, posiblemente podría estar para la segunda, tercera fecha. Yo tengo el mayor de los respetos por el equipo del Tigres, un equipo fuerte. Tiene un equipo que llegó a la final y así le vamos a jugar. El Tigres tiene su estilo y el Atlas tiene su estilo. Si se contraponen, ninguno quiere perder. Yo no quiero perder el partido, sobre todo iniciando la liga con tanta expectativa. Me gustaría ganar, pero tampoco me... Y es un asunto de estilos. A lo mejor los estilos se contraponen y no damos el espectáculo que se buscaría. Pero mi equipo cuando sale a jugar, sale a buscar la portería adversaria. Para mucha gente este campeonato fue malo, porque el líder hizo 31 puntos igual que nosotros. Nos ganaron en la diferencia de goles. Fantástico campeonato para el Atlas. Malo para otros, pero para el Atlas fue fantástico. Me quedo muy contento y con el nivel de mis jugadores más.